Y vamos a continuar con esta recorrida en vivo, en este caso desde la sede de Gobernación de Rosario, donde autoridades del Ministerio de Seguridad están brindando detalles acerca de la detención de Mauricio La Ferrara. A ver, lo escuchamos. Trascendente, desde la fuga de Mauricio La Ferrara de la cárcel de Devoto, en octubre del 2023, apenas asumido, nos generó una situación que era uno de los objetivos importantes, recapturar a esta persona, que había sido detenida en 2019. Había cuenta que constituye el brazo armado de Alvarado, en estas luchas con los monos, autor de varios homicidios, por lo que estaba lógicamente procesado y con cadena perpetua. Y la presencia de esta persona en el territorio nos generaba realmente una preocupación. Fíjense que se fuga La Ferrara y al poco tiempo tenemos la fuga frustrada de Alvarado. Es decir, que uno puede inferir que algo había planificado en ese sentido, que esta fuga frustrada vino a interrumpir, pero que para nada menguaba el tema de la peligrosidad de La Ferrara en la zona de Rosario, que sabíamos que estaba acá. A partir de ahí se comienza a trabajar las herramientas legislativas, como la ley de inteligencia, la creación de la subsecretaría de inteligencia criminal, la reformulación de la PDI, el trabajo articulado con el MPA, el mejoramiento de este trabajo, también el mejoramiento y la articulación con los organismos nacionales, agencias federales, la Fuerza Federal, el Ministerio de Seguridad de Nación. Bueno, nos llevó a un trabajo detallado, paciente, no por ello interrumpido para nada, constante. ¿En qué lugar actualmente lo encuentran a La Ferrara y cómo fue el operativo? En la localidad Andino, que era un lugar donde ya estaba referenciado como uno de los probables lugares donde podía encontrarse. A partir de ahí se estuviera trabajando hace un par de meses con seguimientos, con observación y lo que dio lugar a la presencia en ese momento del personal de la subsecretaría de inteligencia criminal para poder abordarlo y proceder a la atención. Estabas indicado como jefe de sicarios. ¿En este tiempo que salió a la cárcel volvió a estar en actividad? No tenemos constancia. Por eso le digo que estábamos siguiendo sus pasos. El hecho de que estuviera oculto y tratando de no ser detectado seguramente de alguna manera impidió que pudiera tener alguna presencia activa en algún hecho, pero que tarde o temprano lo iba a lograr. Las dos personas que estaban en la casa, ¿cuál es la situación que tienen hoy? Están a disposición también de la Fiscalía, de la Justicia Federal en este caso, que es la que interviene por el tema de la detención anterior. Y están involucrados en principio como incluidores. Vamos a ver cómo avanza la causa. ¿Algunos trascendidos indicaban que esta persona estaría a punto de generar un atentado o que iba a tener por lo menos una... iba a operar en la zona en los próximos días? ¿Ustedes estaban siguiendo las líneas investigativas? Sí, lógico. Por eso le decía, a partir del 10 de diciembre, a la tarde que se hace cargo el gobernador Pujaro y todo su equipo, comenzó a ser nuestro objetivo la presencia de Mauricio La Ferrara, habida cuenta de su peligrosidad. Tengan en cuenta que tiene más de seis homicidios, una participación activa en varios hechos resonantes. Y está latente. Fue detenido en la gestión de Pujaro como ministro de Seguridad. Y personas que estaban de perpetua, como Alvarado en la cárcel, cuyo único objetivo entendemos hoy es uno de sus objetivos, aparte de mantener sus negocios ilegales, es la venganza, seguramente, sin duda. Comandante, en su momento el ministro Cocochini dijo que ustedes presumían que planeaba un crimen de alto impacto político. ¿Cuál era? Yo lo que estoy diciendo, que tanto Alvarado como La Ferrara, supongo que aparte de mantener activos sus negocios ilegales, está el objetivo de la venganza. Y la venganza máxima acá es, seguramente, el gobernador Pujaro. ¿Pero es una suposición o una investigación? No, no, es una suposición a partir de todo lo que significa el modo en que siempre se han manejado. Todos los homicidios de La Ferrara tienen que ver con venganza. ¿Usted plantea que podrían estar intentando matar al gobernador y al ministro? Es una posibilidad, es una posibilidad, ¿cómo no? Ahora, ¿esa posibilidad la tienen por llamados telefónicos, algo justamente que lo indiquen a ese punto? No, no, la posibilidad es que estamos hablando de un individuo que ha sido un sicario bastante eficiente para lo que respecta a lo que él tenía que hacer y tuvo que hacer durante varios años. Bueno, un hombre que era la mano derecha de Alvarado, un hombre que ya estuvo detenido, que se fugó de una cárcel. Acá hay otro llamado a atención. Estaba en la cárcel de Devoto, que no es una cárcel de alta seguridad. En octubre del 2023, la fuga, dos o tres días dentro de un tacho de basura. Es decir, todo nos indicaba que una persona que se fuga, el posterior intento de fuga de Alvarado, frustrado. Una persona que se fuga con todo este tipo de características, le estoy dando, tratándose de quién era y tiene que haberse fugado por algún objetivo muy importante. Bien, ahí estaba la palabra de Omar Pereira, en la sede de Gobernación, en la ciudad de Rosario, dando datos realmente estremecedores sobre este peligroso sicario que fue capturado durante el fin de semana. Y seguimos trabajando en el lugar, Leo Farhat. Muy buenos días, repercusiones de estas graves denuncias que acaban de hacer los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Así es, bueno, conferencia de prensa aquí para dar más detalles de lo que ocurrió durante este fin de semana largo, este operativo, la detención de este hombre que tiene seis homicidios, dos cadenas perpetuas. Y estamos con Esteban Santantino, que está dando algunas declaraciones acerca de lo que ocurrió. Bien, Mauricio Jesús La Ferrara, desde octubre, desde el año pasado, cuando se fugó de la cárcel de Devoto, tenemos que decir que era una de las personalidades vinculadas al crimen organizado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, de las más buscadas, por la capacidad que ha demostrado en su momento para producir estos seis homicidios que se le han probado y que le han valido ya una doble cadena perpetua, y también los delitos asociados al narcotráfico. Eso, por un lado. Y por otro lado, también decir que La Ferrara es el hombre de máxima confianza, de Esteban Lindor Alvarado, uno de los máximos referentes, digamos, en materia del enfrentamiento entre los grandes grupos criminales en la ciudad de Rosario. Y eso es lo que hace de este hecho, de haber logrado con la tarea y con las actividades de inteligencia criminal, dar con su paradero, encontrándose prófugo, luego de, insisto, en octubre de 2023, haberse escapado de la cárcel de Devoto, en el sistema penitenciario federal, un hecho tan resonante. El comandante Omar Pereira, secretario de Seguridad, acaba de sugerir como hipótesis de trabajo que podía estar involucrado en un plan, inclusive, para asesinar al gobernador. ¿Es así? Sí, eso es lo que nosotros podemos inferir en relación no solo a su historia, sino también a la capacidad, a la logística que han demostrado para darse la fuga, para planear el intento frustrado de Alvarado mismo, del Servicio Penitenciario Federal, y por supuesto también con la historia de este grupo criminal, que lo vincula directamente con la gestión del actual gobernador Maximiliano Pujaro, cuando era Ministro de Seguridad. El gobernador dijo los otros días que recibió 60 amenazas de muerte. La sociedad vivió momentos terribles en Rosario con respecto a esos homicidios, de trabajadores de servicios públicos. ¿Creen que de ahí venía o han logrado detener a una de las personas de máxima responsabilidad de cuanto a eso? Sin dudas. Y aprovecho tu pregunta también para poder despejar esta sospecha que se sigue sosteniendo sobre las posibilidades de pacto. Y digo, esto realmente... ¿De pacto entre las dos bandas más conocidas de narcotráfico? ¿De pacto entre las bandas y las sospechas y los rumores sobre pacto siguen diciéndose al aire como si no tuviese ningún tipo de correlación con lo que sucede en la realidad? Y digo, esto es una demostración clara de que cuando hay decisión política, cuando hay capacidad de gestión, cuando se usa la información y el conocimiento que se produce a través de, por ejemplo, el área de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, podemos seguir avanzando en esta confrontación con las mafias directa, frontal y sin atenuantes. Plantantino, ustedes dijeron que cayó por un error. ¿Qué error cometió la Ferrara? Cometió el error de salir a la puerta. Estaba escondido, estaba prófugo, buscado por áreas tanto de la justicia y de las fuerzas federales como de la policía provincial, que es la que lo termina por detener, la policía de la provincia de Santa Fe, a través de la tropa de operaciones especiales y el trabajo del área de inteligencia criminal. Se descuidó, salió, se mostró y apenas el personal de inteligencia tuvo conocimiento de que efectivamente allí estaba, se elaboraron las comunicaciones que corresponden con la Procunar para poder obtener las órdenes de allanamiento y se le dio captura. ¿Brindó alguna resistencia? No, no, se encontraron, se secuestraron armas dentro del domicilio donde se encontraba con parte de su familia, pero no estaba armado en el momento de su detención. ¿Y hay otros cómplices detenidos? Sí, hay dos personas que están en este momento a disposición de la Fiscalía Federal, por ahora con el cargo de cubrimiento. ¿Ofrece alguna resistencia? No, 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 no se resistió, sí se secuestraron dos armas de fuego, municiones, cargadores dentro del domicilio. Al ser una persona de alto riesgo, de alta peligrosidad, de alto perfil, ¿qué medidas se toman a partir de ahora? Bueno, entendemos que ahora el Servicio Penitenciario Federal, la Justicia Federal va a redoblar los esfuerzos para evitar, por supuesto, una nueva fuga de este personaje tan caro para la historia también de la provincia de Santa Fe. No es solo un criminal que logra fugarse de una cárcel en Buenos Aires, sino que tiene mucho que ver con la historia de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario en particular. Escuchaba al Ministro Cococcioni hablando de, o poniéndole el apodo de caníbal, o sea, eso demuestra la peligrosidad que tenía este hombre, ¿no? Es un muchacho joven, de 28 años, y sin embargo tiene una doble cadena perpetua en la Justicia Federal, tiene probados delitos de distinta índole, y también tenemos conocimiento de que, bueno, había logrado cierto liderazgo en el mundo criminal, sobre todo lo que hace a la actividad de los sicarios. Volvemos al tema que hablábamos recién, ¿no?, de estos meses que fueron terribles para la ciudad de Rosario, el trabajo que hicieron desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Justicia Provincial, con el apoyo de fuerzas nacionales. Digo, si nos ponemos a pensar en qué grado de control hoy está la sociedad, ¿podemos hablar de un porcentaje? Digo, con esta detención. Lo que podemos decir es que vamos dando pasos y demostraciones claras de que este era el camino, reforzar el control en las cárceles, reforzar fuertemente la presencia policial preventiva en las calles de las ciudades de la provincia de Santa Fe, muy particularmente en Rosario, y sobre todo tomar la decisión política en la cabeza del gobernador Maximiliano Pujaro en la implementación del plan de seguridad por parte del ministro Pablo Cocosioni, de ir a fondo contra las mafias, contra todas las mafias. Bien. ¿Nos quedamos con esta banda sola, entonces? Digo, no hay complicidad con otras, no se pusieron de acuerdo para perpetrar estos ataques terroristas. Eso lo tendrá que dilucidar la justicia, hasta qué nivel el diálogo entre las bandas puede ser para ir en contra de este gobierno que ha tomado la decisión, insisto, de ir a fondo contra todas las mafias. Para nosotros, la barrera que divide es ellos, el mundo de la criminalidad organizada, y nosotros como representantes del Estado, no solo de un gobierno, no una fuerza política, del Estado, de la legalidad, del Estado de Derecho, y de lograr el objetivo último que tenemos, que es que todos los santafesinos podamos vivir en paz. Gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Amable. Bueno, fuera de conferencia de prensa, entonces logramos hablar con Esteban Santantino, que nos daba estos detalles tremendos, ¿no? De ponernos a pensar. Yo escuchaba al gobernador, por eso era la pregunta, ¿no? Recibió 60 amenazas de muerte, y por lo que dan a entender aquí, todos provenían de un mismo lugar, ¿no? No existía esta complicidad de bandas, que se habló también en un momento que las dos bandas narco-criminales más importantes que tenemos en Rosario se habían puesto de acuerdo para realizar estos atentados, o estas amenazas, o lo que ocurrió en la ciudad de Rosario. No, bueno, aquí dan a entender eso, que todo provenía de un mismo lugar y esa persona hoy vuelve tras las rejas. No, y además muy claro los dos funcionarios de que acá lo que se temía es que había un plan de venganza para matar a Maximiliano Pujaro. Lo dijeron con todas las letras los funcionarios. Y esa es la novedad de esto que durante el fin de semana fue noticia, que obviamente trascendió por la importancia que tiene esta persona en la relación con Alvarado, pero también porque era intensamente buscado. Ahora, que ya hablen de un plan, una hipótesis de que había un plan para matar a Pujaro y que ese era el próximo objetivo de este sicario, evidentemente habla a las claras también de la trascendencia que tiene esta detención en las últimas horas, Leo. Sí, no es una captura más, Leo. No es una captura más por lo que están diciendo y sobre todo el perfil que describieron recién de esta persona que con tan solo 28 años tiene en su haber más de 7 homicidios y dos cadenas perpetuas. Una locura realmente. Había logrado fugarse de la cárcel de Devoto. ¿Cuántos presos o cuántos detenidos tenemos conocimiento de que hayan logrado eso? La verdad no hay muchos antecedentes de esas características. Y como lo apodaba el propio ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, caníbal. O sea, eso demuestra la calidad de detenido de la cual estamos hablando, ¿no? Que ahora afortunadamente vuelve tras las rejas y seguramente van a tener que tener otros cuidados con él, ¿no? Sí, tal como se lo plantaste al funcionario. Gracias, Leo. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.